SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Si alguna vez en una encuesta os preguntan... ¿Sushi o Silent? Los iniciados en la ciencia ficción no dudarían en contestar... ¿Sushi? Os contaremos por qué, ya que vamos a hablar de uno de los clásicos de la ciencia ficción de los 70, como es Cuando el destino nos alcance. El capítulo de nuestra enciclopedia estará dedicado a una gran actriz, a la que la mayoría de la gente recuerda sobre todo por un papel. La llevaré a ver a Margo. No, sí, ella tiene que conocerla. No, no debo molestarla. Al fin y al cabo soy una admiradora entre tantas. No hay otra como usted, es imposible. Anne Buster, la protagonista junto a Beth Davis de Eva al desnudo. Hablaremos de cine y cocina con el periodista y escritor Iñaki Mayora. Y en la sección de Jack Bourbon, una película que molestó bastante a la comunidad católica en los primeros años de este siglo. Bueno, soy católico irlandés. Sé que ha habido mucha polémica en torno a la iglesia últimamente. Ya sabes, por lo del código da Vinci. Pero lo bueno es que puedes hacer de todo, cualquier cosa. Mientras luego te confieses, todo se te perdona. Nosotros estamos listos. Y vosotros también podemos empezar. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo martes, día 9, se cumplen 50 años del estreno de Cuando el destino nos alcance. Uno de los clásicos de la ciencia ficción de la década de los 70 del siglo XX, que algunos conocen más por su título original, Soylent Grint. Charlton Heston y Edward G. Robinson eran los principales protagonistas. Y la dirigió Richard Fleischer, el realizador de películas como Los vikingos, 20.000 leguas de viaje submarino o Viaje alucinante. Ya lo dicen dos maestros del cine y la ciencia ficción como son Ridley Scott. Creo que los futuros distópicos en la industria del entretenimiento están motivados por la paranoia. Una paranoia sana. Porque siempre te preguntas, ¿qué pasaría si...? Y si no lo haces, eres un idiota. Siempre nos ha preocupado hacia dónde va el mundo y si habrá un final. La ciencia ficción se lucra de esos miedos. ¿Podemos al menos retrasar el apocalipsis? ¿Debemos recapacitar sobre las políticas de los que nos mandan? Son como avisos. Las mejores historias de ciencia ficción son un aviso. La distopía es un subgénero de la ciencia ficción que nos presenta futuros pavorosos y deshumanizados. Desde clásicos como Metrópolis, Fahrenheit 451, La naranja mecánica o 1984, a películas más recientes como Hijos de los hombres o las sagas Los juegos del hambre o Divergente. Casandra, en la leyenda griega, fue condenada a conocer el futuro, pero a no ser creída cuando lo predecía. De ahí, la agonía de saber algo de antemano sumada a la impotencia de evitarlo. Cuando el destino nos alcance, se inscribe en ese género distópico y nos muestra un futuro que en realidad ya es pasado para nosotros. Año 2022, lugar Nueva York, población 40 millones de habitantes. Atención, dentro de una hora, prohibido circular por las calles sin autorización. En ese futuro la gente vive de forma precaria, hacinados, en casas sin luz ni agua corriente, o directamente al raso, durmiendo agolpados en portales y escaleras. Cuidado, mire por donde pilla. Los derechos humanos no existen y las estructuras sociales básicas han desaparecido. La flora y la fauna del planeta están prácticamente extinguidas y el cambio climático hace de las suyas. Nada puede sobrevivir en un clima como este. Una ola de calor durante todo el año. Es como vivir en un invernadero, todo arde. Está bien, gran hombre. Solo una minoría selecta vive en edificios de lujo, gozando de todo tipo de comodidades y productos frescos, ya que la comida es también muy escasa. El resto de la población se alimenta básicamente de unas galletas sintéticas elaboradas a base de soja, platón y algas marinas por la compañía Soylent. ¡Migas de Soylent! ¡Dos dólares el kilo! ¡Pollos de Soylent! ¡Pollos de Soylent! ¡Acerquense! ¡Soylent Green! ¡El alimento más completo! ¡Acerquense! ¡Se está terminando! En este Nueva York de pesadilla, el policía al que da vida a Charlton Heston debe investigar el asesinato de uno de esos ciudadanos privilegiados, un directivo de la Soylent Corporation. Se supone que le mataron cuando descubrió a un caco que estaba robando en su piso. ¿Y usted qué dice? Que fue un asesinato. ¿Por qué lo cree así? Porque los timbres de alarma no funcionaban. La primera vería en dos años. Su guardaespaldas había salido de compras. El ladrón no se llevó nada de la casa y finalmente el asesino usó un gancho de carnicero en vez de un revólver para despistar. En su investigación se topará con una conspiración que deberá desentrañar para descubrir el secreto que se esconde tras Soylent Green. A finales de la década de los 60 se produjo un cambio importante en la temática de la ciencia ficción. La amenaza nuclear y el miedo a las invasiones alienígenas que habían dominado el género en años anteriores dio paso a nuevas preocupaciones de la gente, como la superpoblación, el consumismo desbocado, los gobiernos totalitarios y controladores, la degradación ecológica o la escasez de alimentos. Cuando yo era niño, la comida era comida. Entonces nuestros científicos envenenaron el agua, contaminaron la tierra y destruyeron las plantas y la vida animal. Podías comprar carne en cualquier parte, huevos, mantequilla, lechugas frescas en las verdulerías. Ya no sé, me lo has dicho mil veces. Cuando el destino nos alcance se inspira en una novela de Harry Harrison titulada Hagan sitio, hagan sitio, publicada en 1966, aunque varía en muchos puntos con respecto al libro. Fleischer consiguió con gran acierto mezclar el escenario distópico con una trama policial casi de cine negro que tenía de más tintes políticos. Este no es un asesinato que se pueda olvidar en 24 horas. Ya le he dicho que alguien me ha estado siguiendo. Aquí hay algo sucio. Antes firme usted esto y lo enterraré. No, no firmo. ¿Un miembro de la junta de gobierno de la Soiland Corporation es asesinado con una herramienta y quiere esconder su cadáver debajo de la alfombra? ¿Quién le ha comprado? Otro acierto de Fleischer fue usar el realismo como herramienta fundamental. Aquí no hay armas sofisticadas, ni coches voladores, ni alta tecnología, sino que en su lugar la película se decanta por un diseño de producción claramente setentero, lleno de rumbre y abandono, que transmite al espectador la idea de que ese futuro terrible no tiene lugar en un mañana lejano, sino que está ahí, a la vuelta de la esquina. La tercera pata en la que descansa la película es la gran interpretación de sus dos protagonistas principales, dos grandes del Hollywood clásico. Uno es Charlton Heston. Heston da vida a un personaje complejo. Es a la vez rudo, cínico y amoral, pero también honesto y difícil de doblegar, aunque a veces sucumba a los pequeños placeres. Agua. Tienes agua caliente aquí. Muy caliente. Agua caliente. Ya ni me acuerdo de lo que es un baño. Y después te daré un masaje. Cuando el destino nos alcance es la tercera película de la célebre trilogía de ciencia ficción que Heston rodó entre finales de los 60 y principios de los 70. Las otras dos fueron El planeta de los simios y El último hombre vivo. El otro protagonista principal de la película es el veterano Edward G. Robinson, que da vida a un anciano, un antiguo profesor que vive con el policía ayudándole a investigar sus casos. ¿Has investigado aquellos casos que te di? Dame tiempo, ¿quieres? No ignoras que hay 20 millones de parados solamente en Manhattan, codiciando mi empleo y también el tuyo. No soy más que un vulgar número de la policía. No sé por qué me preocupo. Porque forma parte de tu trabajo y porque me aprecias. Un personaje que destila humanismo y que Robinson rodó estando ya muy enfermo, tras haber perdido la batalla contra el cáncer de vejiga con el que luchó durante años. Quita de ahí. Yo cargaré las baterías antes de irme. Te dará un ataque al corazón. No tendré tanta suerte. He pedaleado tanto que podía haber dado la vuelta al mundo. Además, durante el rodaje el actor estaba prácticamente sordo y fue muy complicado rodar las escenas con él para que mantuviera el ritmo de los diálogos. Fue la última película de su carrera y la última escena que rodó fue precisamente la de su muerte. Su personaje acude a las instalaciones del estado donde le ofrecen la eutanasia y allí, escuchando su música favorita y viendo imágenes del planeta tal y como él las recordaba en su juventud, se dejaba morir. Las escenas de Edward G. Robinson se filmaron todas al comienzo del rodaje, ya que los médicos no le daban mucho tiempo de vida. Así se despedía de sus compañeros el último día de trabajo. Trabajar, crear, desarrollar y dar lo mejor de mí mismo han sido mis principales objetivos en la vida y en esta profesión los he podido cumplir. Hacerlo una vez ya sería suficiente experiencia. Que lo haya podido hacer un centenar de veces es casi un pequeño milagro. Murió dos semanas después de rodar la escena de su muerte, a los 79 años de edad. Cuando el destino nos alcance fue una de las pocas películas de ciencia ficción que cosecharon un gran éxito en taquilla antes del estallido comercial del género con la guerra de las galaxias. Y tiene además un curioso mérito. Es la primera película de la historia del cine en la que aparece un videojuego. ¡Vamos, vamos! Me gusta verte reír. Ven a jugar. No. Gracias por tu juguete. Me alegra que te diviertas, Shell. He demolido cinco casas con un cohete. No está mal para una aficionada. Muchos de los horrores distópicos que nos muestra la película se han hecho realidad con los años. La contaminación y el calentamiento global. La superpoblación. La connivencia entre grandes corporaciones y los gobiernos. La cada vez más insalvable brecha social. O la progresiva sustitución de la comida natural por alimentos ultraprocesados. Sol. ¿Buey? ¿Cómo has conseguido esto? Cosas que nos hacen pensar que no estamos tan lejos de ese futuro distópico que muestra cuando el destino nos alcance. Así que si un día alguien nos ofrece a probar una especie de galletita verde... Prueba esto. ¿Qué es? Pruébalo. No os la comáis porque ya sabéis de qué va la cosa. Están haciendo comida con nuestros cadáveres. Nos van a criar como ganado para hacer comida. Dígaselo a todo el mundo. Prométamelo, Hatcher. ¡Hay que decirlo! ¡El Soy Land Green está hecho de cadáveres! ¡Hay que salvar a la humanidad! ¡Ah! Y ahora ya sabéis lo que toca. A jugar a las películas. No le hagas nada a Jack el Largo. No fue Manuel. Lo hice yo. Lo hice anoche mientras tú estabas cenando. Pero no fue con intención de que se te clavaran los anzuelos. Solo pensé que nos reiríamos y que ganaríamos... ¡Es un malbicho! Largo, ¿qué vas a hacer? Tú no te metas portugués. Ah, ¿por qué tienes que ponerte así? Él lo ha admitido todo como un verdadero hombre. Te ha pedido perdón. No hay que hablar más de él. No pararé hasta haberle arrancado las orejas. ¡Quita de ahí! Si tocas al chico te hago pedazos. ¿Tú? Es Manuel quien te lo dice. Te haré pedazos. ¿Te parece bonito meterse en la cama de un tío por muy famoso que sea? Yo quiero estar con John. Quiero casarme con él. I love you, John. I love you. ¿Y si viene el Beatle? Se pronuncia Beatle. Me da igual. ¿Y si viene? Eso es lo que quiero. ¡Que venga! ¡Suscríbete al canal! El toxicólogo con el que he hablado me ha dado una lista de los problemas originados por la exposición al cromo hexavalente. Ahí está todo. Lo que ustedes tienen está en esa lista. No fue lo que dijo nuestro médico. Él dijo que, bueno, que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Ya, pero ese médico lo pagaba la GEP. Yo he hecho a ride with a vending machine repairman. Pues aquí van las respuestas. Empezábamos subiéndonos a un barco pesquero donde nos encontrábamos con Spencer Tracy, John Carradine y el niño Freddy Bartolomeu. Era el barco de Capitanes Intrépidos, una de las joyas del cine de aventuras dirigida por Víctor Fleming en 1937 con música de Frank Wassman. A continuación, oíamos a Gabino Diego y a Penélope Cruz en El amor perjudica seriamente la salud, de Manuel Gómez Pereira, película del año 1996 que tenía banda sonora de Bernardo Bonecci. Y terminábamos con Julia Roberts en la piel del activista medioambiental Erin Brokowicz, la película que Steven Soderbergh dirigió en 2000 y con la que Julia ganó el Oscar a la Mejor Actriz. De su banda sonora hemos elegido este tema de Sheryl Crow que suena de fondo, Every Day is a Winding Road. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. Este domingo, 7 de mayo, se celebra el centenario del nacimiento de Ann Buster, una de las actrices más recurrentes del cine americano de los años 40 y 50 del siglo XX, a la que muchos recordarán por películas como Eva al desnudo o Los diez mandamientos. Un buen momento pues, este centenario, para recordar la vida y trayectoria cinematográfica de esta gran actriz. Esta canción de Simon y Garfunkel está dedicada a Frank Lloyd Wright, uno de los arquitectos norteamericanos más famosos de la historia, en cuya vida se inspiraba el personaje de Gary Cooper en la película El manantial. Y la canción suena aquí porque Frank Lloyd Wright era el abuelo materno de Ann Baxter. Él diseñó un teatro para mí cuando tenía tres años, pero yo no lo sabía. La noche que gané el Oscar estaba con él y me dijo, bueno, parece que el teatro que construyó tu abuelo te ha servido para algo y ahí lo descubrí. Estaba muy feliz con mi carrera de actriz porque él amaba realmente el teatro. Ann Baxter jugaba de pequeña con ese teatrillo y quizá de ahí nació su amor por la interpretación, una vocación muy temprana ya que a la edad de 13 años ya había debutado en Broadway. Para entonces ya estaba bastante entrenada porque llevaba desde los 11 años en una escuela de arte dramático. Mi familia era maravillosa en algunos aspectos muy tradicional, pero en otros muy abierta. Un día me dijeron, vamos a planificar tu educación, estudiarás lo que realmente quieras. Y yo les dije, quiero ser actriz. El cine también le atrajo muy pronto. Tenía solo 16 años cuando se presentó al casting para uno de los papeles más disputados del momento. Anoche soñé que volvía a Manderley. Así es, el papel de Mrs. de Winter en Rebeca, la película con la que Alfred Hitchcock debutaba en el cine americano. Al parecer, su prueba gustó mucho al director y al productor, Sheldnick, pero había un problema. No te va el papel de señora de Manderley. Sinceramente, no creo que puedas desempeñarlo. Anne era demasiado joven y el papel finalmente fue para Joan Fontaine. No obstante, sus esfuerzos tuvieron su premio. Sheldnick la recomendó a la Fox, que le firmó un contrato de 7 años a razón de 350 dólares semanales. Su primera aparición cinematográfica fue en el western de 1940 Puño de Hierro, pero la actriz no llamaría la atención hasta que Orson Welles le dio el papel de hija de Joseph Cotten en el cuarto mandamiento. ¿Le dijo su padre que conocía a mi familia antes de marcharse de aquí? No parecía alardear de ello. Lucy, ¿quién es? Ese tipo a quien llamó a don Nadia. He venido a pedirte este baile. Ah, supongo que será algún viudo. Un viejo viudo. Sí, es viudo. He debido decírselo antes. Es mi padre. Su aspecto frágil, de alguna manera, encasilló a la actriz en estos primeros años de carrera. Me agrada esa chica. Tiene una especie de gracia tranquila. Entre otras, muchas buenas cualidades. Y la orientaron más hacia el drama que a la comedia, según los cánones del Hollywood de aquellos años. Había dos categorías de mujeres. Si tenías cerebro, no podías ser sexy. Eras la bibliotecaria. Y si eras sexy, no tenías cerebro. Eras la gatita. Una locura. Pronto, Anne Baxter empezó a destacar en películas como Cinco tumbas a El Cairo, de Billy Wilder. O Sucedió un domingo, de Lloyd Bacon, donde conoció al actor John Hodiak, que se convertiría en su primer marido. Es el hombre que, según parece, quiere casarse conmigo. No sé por qué será, pero es así. Da la casualidad de que estoy loco por él. No quiero que él lo sepa, pero entre nosotros. Yo también estoy loca por él. En 1946 llegaría el primer gran éxito de la carrera de Anne Baxter gracias a su trabajo en la película El filo de la navaja, al lado de Tyron Power. Hola, Larry. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Se sienta. ¿Dónde estás, Echampán? ¿Lo traes o no? ¿Te acuerdas de aquel verano antes de la guerra? ¿No? Nos veíamos a menudo entonces. Leíamos poesías juntos. ¿Te acuerdas, Larry? Por entonces tú también escribías poesías. Bueno, he de volver con mi amigo. O empezar a romper cosas. En el filo de la navaja daba vida a una apenada viuda que se convertía en alcohólica tras perder a su marido y a su hija en un accidente de coche. Una mujer que era feliz, con un marido estupendo y un bebé precioso y a la que de repente se lo arrebataban todo de golpe. Por eso se comportaba así una vez perdida la ilusión. Gracias a este personaje, Anne Baxter ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 1947. El Oscar de la Academia dio un impulso notable a su carrera. En 1948 volvió a coincidir con su marido, John Hodiak, en La Rival, aunque la estrella de la película era Clark Gable. ¿Qué puedo decir? Era verdaderamente el rey y tan encantador. Cada noche, cuando volvía a casa con mi marido después de rodar, sentía como vergüenza por haber disfrutado tanto al besarme con Clark Gable. Y en 1950 llegó el gran personaje de su carrera, un lobo con piel de cordero llamado Eva Harrington. ¿Quieres ser la nueva sustituta de Margot? Casi no me atrevo ni a pensarlo, pero me sé el papel también. Estoy tan metida en la comedia que no habría necesidad de buscar otra. Anne Baxter fue elegida inicialmente para Eva al desnudo por su parecido físico con la actriz Clodeth Colbert, que iba a ser quien interpretara a Margot Channing. La idea era que a lo largo de la película Eva se fuera convirtiendo cada vez más en Margot, incluso físicamente. Me gusta todo lo que Miss Channing interpreta. Le gusta todo, qué ricura. Hay otras comedias, pero no actúa usted. Sin embargo, Clodeth Colbert se lesionó en la espalda poco antes de comenzar el rodaje y fue sustituida por Beth Davis. Las dos actrices, Davis y Baxter, fueron nominadas al Oscar como protagonistas, ya que Anne se negó a ser incluida en la categoría de actriz de reparto y, probablemente por dividirse el voto entre ambas, al final la estatuilla se la llevó Judy Holliday por su papel en Nacida Ayer, algo que Beth Davis siempre reprochó a su compañera. Eso es muy descortés, sí, y despectivo para la gran actuación de la señorita Judy Holliday. Pero sí ganó, por defecto. Esa zorra de Anne Baxter se metió en mi categoría y nos dividimos el voto. Por eso ganó ella. Los Oscars son como una carrera de caballos, ya sabes, cada vez que apuestas entre cinco candidatos puede pasar de todo. Para mí el premio ya fue el ser nominada, porque los que votan son compañeros del mundo del cine que simplemente te están diciendo que hiciste un buen trabajo. Eso es todo, eso es lo bueno. En 1953, Anne Baxter pudo finalmente sacarse la espina de trabajar con Hitchcock cuando la eligió para Yo Confieso, en la que daba vida al amante del sacerdote Montgomery Cliff. Otro de los personajes más recordados de la carrera de Anne Baxter fue este. Oh, Moisés, los dioses te han hecho para la grandeza. El esplendor de tu nombre perdurará más aún que las pirámides. Anne Baxter encarnaba a la enamorada del joven Moisés y más tarde esposa del faraón Ramsés II en los Diez Mandamientos de Cécil B. de Mill, un papel que a la actriz le llegó de rebote. La Paramount había propuesto a Audrey Hepburn, pero de Mill la rechazó porque decía que era muy plana de pecho. Eligió en su lugar a Anne Baxter, que no tenía ningún problema en ese sentido. Es más, para evitar bromas, el director alteró un poco el nombre de su personaje, que se iba a llamar Nefertiti, y le cambió algunas letras, ya que Titz significa tetas en inglés. Yo, Nefertari, reina de Egipto. En 1960, Anne Baxter protagonizó el western cimarrón a las órdenes de Anthony Mann. Estas son mis tierras. No me digas. Sí, estas tierras son tan ricas que solo con echar un puñado de semilla brota enseguida el maíz y se hace alto. Eso me dijeron. Vamos, Dix. No te acerques. Si lo haces, te juro que te atravieso de un balazo. Durante el rodaje, la actriz anunció que se iba a casar por segunda vez y que se trasladaría a vivir a Australia, donde su futuro marido, Randolph Galt, tenía un rancho. Fue realmente una aventura volcánica. Había trabajado mucho y vi un horizonte nuevo en él. Estaba muy enamorada. Y dos personas enamoradas con un nuevo horizonte en sus vidas es algo bastante tentador. Anne Baxter pasó unos años en Australia retirada del cine, pero al final quedó desencantada de su nueva vida. ¿Qué piensas hacer ahora, Dixie? Pues no lo sé. Volver a lo que hacía, supongo. Pero al regresar a Hollywood comprobó que su nombre había perdido mucho peso en los repartos. Las ofertas que le llegaban ya no eran tan buenas como antes y, en consecuencia, su trabajo en el cine se fue espaciando cada vez más. Los días no pasan en balde, ni los meses, y mucho menos los años. ¿Dónde has estado desde entonces? A partir de entonces, Anne Baxter se dedicó sobre todo a la televisión y al teatro, participando en numerosas series, telefilms y obras teatrales, incluida una versión musical de Eva al desnudo, pero esta vez en el papel de Margot Channing. De vez en cuando, no obstante, aparecía en el cine en papeles secundarios, como la madame que montaba un burdel flotante en Cerco de Fuego, al lado de James Stewart. Quítese el sombrero, amigo. Perdone, señora. No estoy acostumbrado a tratar con mujeres. No es por mí, es por la bandera. Aquí la respetamos mucho. Con cinco dólares no cuente con la chica. El primero que la consiga pagará 100 dólares. Pero le doy 20 tragos de esa botella. La última película de Anne Baxter fue Jane Austen en Manhattan, dirigida por James Ivory en 1980, y en la que daba vida a una profesora de teatro. Mamá habría querido que apoyara lo mejor de nuestro tiempo. ¿Y el laboratorio teatral del grupo de Manhattan? Dame el manuscrito. Dame el dinero. Déjame hacer la obra como la misma Jane habría querido. Y en 1983, Beth Davis volvió a cruzarse en su vida cuando ésta cayó enferma y no pudo protagonizar la serie de televisión hotel. Y fue Anne quien la sustituyó, en el papel de dueña del establecimiento. Beth estaba muy enferma. A mí me habían contratado en un principio para un papel menor, el de su cuñada en la serie. Y lo acepté porque era la oportunidad de trabajar de nuevo con ella, ya que no lo hacíamos desde hacía 30 años. La respetaba mucho y lo sentí de veras. Anne Baxter trabajó en hotel durante dos años hasta que el 4 de diciembre de 1985, mientras paseaba por la avenida Madison de Nueva York, la actriz sufrió una neurisma cerebral y cayó en coma. La última página de mi vida. Mi alegría. Mi felicidad. Anne Baxter fue mantenida en soporte vital durante ocho días hasta que su familia aceptó que la función cerebral había cesado y fue desconectada de las máquinas. Tenía 62 años. Atrás quedaban 56 películas e infinidad de obras teatrales y series de televisión. Pocas semanas antes de su muerte, la actriz había expresado en una entrevista su agradecimiento por haber podido dedicar su vida a la profesión que amaba. Aunque no hubiera nada más, está el aplauso. Es como... como oleadas de amor que pasan sobre las candilejas y la envuelven a una. imaginen saber que cada noche cientos de personas diferentes te quieren. Te sonríen, les brillan los ojos, ver que has gustado. Que te ensalzan y aclaman. Solo eso no se paga con nada. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con nuestro compañero Iñaki Mayora, que escribe en su web jaleoenlacocina.com y que también colabora en la web y en los podcasts quinótico.es y en Onda Cero con artículos de cocina y de cine. Iñaki acaba de publicar un libro titulado Córten, 100 recetas de película, en el que reúne un centenar de platos y de cócteles que aparecen en largometrajes muy conocidos. En el libro se enseña cómo hacerlas, los ingredientes necesarios y el paso a paso de su elaboración, además de explicar la importancia de ese plato dentro de la película. Así que nos lavamos las manos, preparamos las sartenes y cacerolas y nos ponemos a cocinar de cine con Iñaki Mayora. Yo empecé con mi blog en 2012, con un blog de cocina que se llama Jaleo en la Cocina y bueno, pues llevo desde entonces compartiendo con mis seguidores las recetas. Sí que es verdad que, bueno, el cine me ha gustado siempre, yo ya estudié comunicación audiovisual y bueno, me apareció la idea de juntar mis dos pasiones, que son el cine y la gastronomía y de ahí salió este libro, Corte en 100 recetas de película. Tenemos un menú para cada día de la semana, chuletas solo el sábado, pescado los viernes. Yo lo primero que hice fue elaborar una lista de películas en las que yo recordaba algún plato que tuviera cierta importancia y presenté una lista con 65 o 55 recetas y al final salieron esas 100 recetas divididas en 6 capítulos dependiendo del género cinematográfico al que pertenecen las películas. Bueno, ¿qué? ¿Nos comemos ese cocidito? Quería meter un género en sí mismo, sería el de las más clásicas de películas que todos tendríamos que ver y después ya he metido las más emotivas que son las películas más drama, las divertidas que son comedias, románticas, las palomiteras que serían un poco acción, aventura y por último, pues un capítulo no es un género como tal en sí mismo pero bueno, serían las películas gastronómicas, las películas en las que tratan de cocina o que sus protagonistas son cocineros, etc. Tres huevos bien pasados, dos salchichas, seis lonchas de bacon con patatas. ¿Patatas? Un par de crepes y un café cortado con sacarina. Las más clásicas que llamamos en el libro pues es este género que aglutinamos películas como Desayuno con diamantes, como El apartamento. ¿Le gustan los espagueti con albóndigas? Los he preparado yo mismo. O Vacaciones en Roma, por ejemplo. Yo hablo de la importancia que tiene esa receta dentro de la película, en el caso de los croissants de Desayuno con diamantes, por ejemplo, o la pasta que preparan en el apartamento, que la escurren con la raqueta y entonces, bueno, pues también siempre he intentado recrear esas escenas de alguna manera en las fotos del libro, pues por ejemplo los tallarines de óleo del apartamento están servidos en la raqueta. ¡Qué bien maneja la raqueta! Soy un verdadero campeón. Y ya verá cómo sirvo las albóndigas. Y en la fotografía de Desayuno con diamantes pues he recreado ese momento de Audrey Hepburn en frente del Tiffany's, con esos croissants y el café. Ahí metí a mi madre de modelo. Es una foto que me hace muchísima ilusión además. Nosotros en el libro todas las recetas tienen sus ingredientes, el cómo se hace. No tienen caldo. Las habichuras ya son así vividas. Las judías de toda la vida de Dios se hacen con caldo. Y aparte hemos incluido tanto el póster como los datos principales de la película y las líneas de diálogo en las que se nombrará ese plato. Y luego pues un pequeño comentario, digamos, una pequeña introducción que hago yo de la receta en relación con la película. ¿Puedo ofrecerle un poco de tarta? No, gracias. Lo que más recetas hay es de dulces, después hay saladas y... ¿Quieres un martini? También he incluido 12 cócteles en el libro porque hay cócteles también muy llamativos dentro de la historia del cine. ¿Le apetece una copa? Martini con vodka, mezclado, no agitado. Es la portada del libro, el Vesfer Martini de James Bond. Yo en principio nunca hubiera pensado que mi libro iba a tener de portada un cóctel porque es verdad que los he descubierto prácticamente haciendo este libro. ¡Oh, qué rico! Sí, mucho. Combinado perfecto. Brandi Alexander con chocolate. Es delicioso. Luego también los cócteles, yo me he dado ciertas libertades. Los he hecho, no voy a decir que a mi gusto porque es verdad que hay casi como una ciencia ya escrita alrededor de todos estos cócteles que son ya muy reconocidos por todos, pero en algunos casos pues añadía un poco más de alguna cosa que de otra. Las hamburguesas era uno de los platos que me apetecía incluir sí o sí, obviamente en el libro, y al final pues decimos incluir la hamburguesa cajuna de Pulp Fiction. Hamburguesas, la piedra angular de todo nutritivo desayuno. Yo normalmente no puedo comerlas porque mi novia es vegetariana, lo cual prácticamente me convierte en vegetariano, pero me encanta el sabor de una buena hamburguesa. Me apetecía mucho porque a mí me encantan las hamburguesas, pero sí que es verdad que al final son recetas como mucho más elaboradas porque en el libro hacemos desde el pan, la carne, cómo se haría, todo. Entonces, bueno, al final son recetas mucho más elaboradas. Hamburguesas. ¿Qué clase de hamburguesas? Hamburguesas con queso. Nos centramos en una principalmente y obviamente tenía que ser la hamburguesa cajuna de Pulp Fiction, película que también tiene que ver todo el mundo. Lo que me he dado cuenta con haciendo este libro porque me ha tocado volver a ver muchas películas que ya había visto porque al final tenía que sacar las citas literales de la película en español, que en muchas cosas yo la había visto en inglés. Y te das cuenta de que muchas veces ayudan a aprender más sobre el personaje, te ayudan a... Bueno, son catalizadores muchas veces de secuencias en las que va a suceder algo súper importante. Ves cómo fijándote esos platos pues tienen muchísima importancia en lo que es el transcurso de toda la película. No puedo creer que te hayas acordado. Me has hecho tomates verdes fritos. La verdad es que hay recetas para todos los gustos y películas para todos los gustos. Entonces yo creo que es un libro que le puede encajar tanto al que le encanta el cine como al que le encanta la cocina y hay recetas de todas las dificultades también. ¿Cuándo estará lista esa barbacoa? Solamente le faltan unos minutos. Huele tan bien que me ha entrado un apetito tremendo. Y no olvides avisarme en cuanto esté preparado. De acuerdo. Hay recetas muy fáciles, muy, muy, muy fáciles. ¡Picha! ¡Picha! También hay recetas un pelín más complicadas. Sorbet y de sesos de moda. Todo se puede hacer. Yo tengo una cocina muy pequeña, os lo aseguro. Todo se puede hacer en una cocina convencional. Así que yo animo a todo el mundo a que le eche un ojo y se anime con todas las recetas porque se pueden hacer. Todas se pueden hacer prácticamente con utensilios que tenemos en casa. O sea que es una manera de disfrutar tanto de las películas como de la gastronomía, claro. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. El cine clásico en la SER. El cine clásico en la SER. Aleluya, 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 Aleluya... Esta canción del Melbursteyn pertenece a la película La batalla de las colinas del whisky. Un western en clave de comedia que John Sturges dirigió en 1965 y que protagonizaron Burr Lancaster y Lee Remick, entre otros. Un tema alegre para recibir como se merece a nuestro hombre de las polémicas, Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal amigos? Muchas de las películas que causaron escándalo eran adaptaciones de obras literarias que también habían sufrido previamente persecución y polémica. Lo hemos visto en algunos títulos que ya han pasado por esta serie, como Lolita o Los 120 días de Sodoma, y en otros como La naranja mecánica o El padrino. La película que os traigo hoy constituyó uno de los grandes escándalos por motivos religiosos de comienzos de este siglo. Me refiero a El código da Vinci, la novela de Dan Brown posteriormente llevada al cine por el director Ron Howard en el año 2006. En los próximos minutos vamos a recordar toda aquella polémica. Un tren privado proveniente de Londres atraviesa a Francia con dirección al Festival de Cannes. Es un tren fletado por la productora Sony, en el que viajan a bordo Tom Hanks, Audrey Tattoo, Ian McKellen y el resto de protagonistas del código da Vinci, además del director Ron Howard y del escritor Dan Brown. Se trata de una campaña promocional, ya que la película inaugura la 59 edición del festival. Es la película más esperada, la que más expectación ha levantado, algo que a Tom Hanks, por ejemplo, le parece magnífico. Hay dos cosas que como espectador me gustan de una película, que sea entretenida y que me estimule para hablar de ella y discutir al respecto. Y es que, mientras el equipo de la película hace su entrada triunfal en Cannes, miembros de la comunidad católica de todo el mundo planifican las últimas acciones de protesta. Manifestaciones, demandas, quejas del Vaticano y del Opus Dei, obispos llamando al boicot de los espectadores. Una polémica que nació en realidad tres años atrás, con la publicación de la novela de Dan Brown, en la que se basa la película. La obra se convirtió en un fenómeno mundial, vendiendo hasta la fecha más de 80 millones de ejemplares y situándose en el puesto número 12 de la lista de los libros más vendidos de toda la historia. Dios, esto era más fácil en el CDV. ¿El CDV? Mi libro de estudio también es una peli. Además, Tom Hanks lidera la búsqueda. Ahora todos saben que con el estreno de la película la polémica aumentará considerablemente y el director Ron Howard lo acepta. Esta película ha provocado toda clase de polémicas, pero yo creo que la gente debe verla y llegar a sus propias conclusiones. La vida es un continuo misterio y uno de los regalos que Dios nos ha dado es la curiosidad y el deseo de investigar y de entender las cosas. Así que cualquier cosa que estimule el debate y la imaginación es siempre algo constructivo. El código da Vinci profundizaba en la mística del santo grial, pero no tratada como una leyenda medieval, sino de una manera mucho más carnal. Un misterio cuya clave estaba en la última cena, el famoso cuadro de Leonardo da Vinci. Un momento, ¿está diciendo que el santo grial es una persona? ¿Una mujer? Y precisamente aparece justo ahí. Pero son todos hombres. ¿Qué me dices de la figura a la derecha de Jesús sentada en el lugar de honor? Se adivina un pecho, ¿no? Querida, es María Magdalena. ¿La prostituta? María Magdalena era la esposa de Jesús. A partir de ahí nos contaban la historia del priorato de Sion. El priorato de Sion es un mito, una de las sociedades más antiguas y más secretas del mundo, con líderes como Sir Isaac Newton, el propio Da Vinci, la flor de lis es un emblema. Son guardianes de un secreto al que al parecer se refieren como el oscuro engaño del hombre. Y ese secreto podía hacer tambalear los cimientos de la religión católica. Cuando la leyenda habla del cáliz que contenía la sangre de Cristo, está hablando en realidad del útero femenino que albergaba el linaje real de Cristo. ¿Cómo podría tener Cristo descendencia a no ser que... Que Magdalena estuviera embarazada en el momento de la crucifixión. En cualquier caso se trataba de una historia de ficción. Por eso, ¿cuál era en realidad el problema con el código Da Vinci? El teólogo de la Universidad de Navarra, Juan Chapa, lo explicaba así. El problema que plantea es que combina datos históricos que son ciertos, por ejemplo, el impulso que tomó el cristianismo con el emperador Constantino, con otros datos falsos, como por ejemplo que Jesús estuviera casado con María Magdalena, que Jesús no era Dios, y que el concilio de Nicea en el siglo IV fuera quien reconociera la divinidad de Jesucristo, como si esto ya no hubiera existido antes. Cuestionar la divinidad de Cristo y un posible matrimonio con María Magdalena, que le habría dado incluso descendencia, eran cuestiones inaceptables para los creyentes católicos. Aunque no todos le daban tanta importancia, como el ya fallecido religioso Carmelita, además de escritor y crítico de cine, Eduardo Gildemuro. Si Cristo era un hombre y era un hombre integral, ¿por qué no pudo estar casado? No lo estuvo, de hecho. Históricamente en el Evangelio no hay absolutamente ningún pespunte por el que podamos deducir que efectivamente Cristo estaba casado, y menos todavía con María Magdalena. Gildemuro pensaba que las protestas y manifestaciones del Vaticano que calificaban el libro y el film como violentamente anticristianos y llenos de ofensas, eran en el fondo un error. Digo un desacierto por parte de quienes lo han promovido, porque sabido es que siempre que ha habido una cosa de estas, la mejor propaganda que se puede hacer es la de declarar una especie de escándalo previo. El escándalo que ya había levantado el libro tuvo algunas consecuencias durante el rodaje de la película. La abadía de Westminster negó los permisos para rodar allí, al igual que la iglesia de Saint-Sulpice, donde transcurre una de las secuencias clave de la película. La escena tuvo que filmarse frente a una pantalla verde con una réplica digital de la iglesia de fondo. También hubo algunos problemas con el Museo del Louvre, aunque en este caso no eran de índole religioso. Profesor, la Mona Lisa está justo allí. Todos los cuadros que se muestran en la película debían de ser copias, ya que no permitieron filmar los cuadros reales para evitar que la luz de los focos dañaran las pinturas. Su sonrisa tiene una frecuencia espacial baja. El horizonte es considerablemente más bajo en la izquierda que en la derecha. ¿Por qué? Bueno, ve, parece mayor vista desde la izquierda. Históricamente la izquierda era la parte femenina, y la derecha la masculina. El sagrado femenino. Una de las organizaciones que más protestó en un principio fue el Opus Dei, ya que en el Código Da Vinci aparecen retratados como el malo de la película. Muchos catalogan al Opus Dei de secta alabacerebros, otros de sociedad secreta cristiana ultraconservadora. Está claro que algunos temen lo que no entienden. ¿Qué tal una actitud menos defensiva e ilustrísima? La prensa sigue cargando tintas contra nosotros. No somos... católicos de buce libre. No vamos picando de aquí y de allá las normas. Cumplimos la doctrina de forma rigurosa. En el Código Da Vinci, un monje albino llamado Silas y miembro de la organización actúa como sicario, haciendo luego penitencia por sus crímenes. Cristo, dame fuerzas. Por si fuera poco, este personaje despertó también las iras de la Asociación de Albinos de los Estados Unidos. En realidad, en el Opus Dei no hay monjes, pero a raíz del estreno de la película se descubrió que sí había un miembro real de la organización llamado Silas, aunque en su caso era un broker norteamericano que vivía en Brooklyn y era negro, no albino. Es una anécdota sin relevancia, pero para los miembros del Opus Dei, el libro y la película no eran anecdóticos. Desde la oficina de información del Opus Dei en España, Margarita Valenzuela lo explicaba así. Ahora con el hecho de la película, bueno, pues es verdad que desde Sony y los actores también y el director hacen hincapié en que se trata de una obra de ficción. Pero la ficción tiene sus límites. La realidad es que en esa película aparecen cuestiones, instrucciones que son reales, que existen en la realidad y a las que les atribuye una serie de actuaciones que sin embargo son falsas. ¿Dónde empieza la ficción? ¿Dónde empieza la mentira? Con el paso del tiempo, sin embargo, ese protagonismo del Opus Dei en el Código Da Vinci empezó a verse como una buena publicidad. La organización decidió aprovechar la coyuntura y darse a conocer utilizando el interés mundial que había despertado la película. Lo contaba Terry Caron, responsable de la oficina de prensa del Opus Dei en Estados Unidos. Sí, toda esta publicidad ha tenido algún sentido positivo para nosotros, es decir, muy a grandes rasgos, nosotros podemos explicarnos más y hemos recibido muchas peticiones de información. Por ejemplo, nuestra página web ha sido visitada por más de 3 millones de personas en el último año y un millón de ellos solo en Estados Unidos, y mucha gente comienza a implicarse con el Opus Dei a través de esta publicidad. De esta forma, la organización, a pesar de haber anunciado acciones judiciales contra la productora y el escritor, dejó pasar el asunto pensando que ya se encargarían, desde instancias más altas y de hacer justicia en su momento. Sois pecadores, condenados a la perdición. Todos sufriréis las espantosas y eternas torturas de un terrible infierno. Con el tiempo, la polémica del código da Vinci se olvidó, y hoy la película se recuerda sobre todo como un fenómeno social, más que por su calidad cinematográfica. Y es que ya lo advertía el director Ron Howard en el momento de su estreno. Es evidente que la película puede molestar a alguna gente. Mi consejo es que no vayas a verla si crees que te vas a sentir agredido. Espera, habla con los que la han visto, discute, y cuando llegues a una conclusión, decide. Pero recuerda siempre, esto es ficción, entretenimiento, no teología. No, es un thriller lleno de misterios y secretos, y todas las pistas conducen al famoso pintor. La novela de Dan Brown dio lugar a la aparición de numerosos libros que trataban asuntos parecidos. Un cadáver en cruz, misteriosos símbolos medievales, y ahora un monje asesino. Es como el código da Vinci. También influyó en el turismo. Hoy en día existen recorridos que llevan a los turistas a conocer los principales escenarios de la película. Por ejemplo, la abadía de Roslin, cercana a Edimburgo, donde finalizan el libro y el film, ha pasado de las 25.000 visitas anuales que tenía antes a casi 200.000 cada temporada, lo que les ha permitido emprender diversas obras de rehabilitación. La película dio lugar a dos secuelas, Ángeles y demonios e Inferno, que sin embargo, tuvieron muchísimo menos éxito que la primera película. Ah, y en España, el código da Vinci estuvo a punto de obrar un milagro. Nada menos que la reunión de Andrés Pajares con Fernando Esteso, más de 20 años después de separarse, para rodar una nueva comedia titulada El Código a Parinchi, y en la que se iba a parodiar la historia original. Desafortunadamente, el proyecto, anunciado a bombo y platillo en su día, nunca llegó a concretarse. En fin, amigos, ¡hasta la semana que viene! Hoy nos despedimos con la Brian Setzer Orquestra, versionando Town Without Pity, un tema compuesto por Elmer Bernstein para la película Ciudad sin Piedad, que Keir Douglas protagonizó en 1961 y que ganó el Globo de Oro a la mejor canción en la voz de Jim Pitney. Y nada más por nuestra parte. Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche con Laura Martínez a cargo de las redes sociales y Pascual Gozálvez, que nos echa una mano en algunas voces. Que seáis felices y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 La radio.